Ya va a ser el Día del Padre y hoy quiero darte unos consejitos de vida a ti, hombre. Hombre que te dices de alto valor, hombre que te dices un hombre que vale la pena y que puede aportar a la vida de cualquier ser humano. Recuerda, nunca cambies algo bueno porque piensas que puedes tener algo mejor. Porque quizás, cuando te des cuenta que tenías algo bueno, quizás eso bueno tal vez ya encontró algo mejor que tú por tratar de encontrar algo que nunca tuviste. Disfruta y valora todo lo que tienes, aunque no seas millonario. Recuerda que es más importante en la vida que aprendas a apreciar lo que ya tienes. Hablando en relaciones, en trabajo, en familia, en todo lo que la vida te está dando el día de hoy. Agradece lo que tienes, enfócate en lo que tienes y deja de estar poniendo atención en las cosas que te hacen falta. Una relación de pareja, tú puedes estar únicamente enfocándote en los defectos de tu pareja y vivir en un constante infierno ya que simplemente no puedes tú sentirte a gusto porque piensas que tal vez puedes encontrar a alguien mejor allá afuera. Mejor agradece, aprecia y sobre todas las cosas, dale gracias a Dios porque tienes una persona que te da lo que sea que te esté dando. Agradecelo. Porque cuando tú agradeces eso que tú estás recibiendo, tarde que temprano la vida te da más de aquello que tú agradeces. Deja de enfocarte en las cosas malas, enfócate en las cosas que tienes y verás como todo entonces va a tener un enfoque diferente. La vida es cuestión del lente, de enfoque. ¿Cuál es el tipo de lente que utilizas para ver las situaciones? Alguien que haya sido despedido de su trabajo lo puede ver como una gran oportunidad para obtener un trabajo mejor o lo puede ver como una gran pérdida en su vida. El mundo es mucho más hermoso, es mucho más bello cuando tienes alguien con quien compartirlo. A veces puedes tenerte un gran éxito en la vida pero si tú no tienes con quien compartirlo quizá ese gran éxito que tú tienes no lo veas tan grande porque recuerda, en la vida lo mejor siempre es tener a alguien que crea en ti, que confíe en ti, que tenga fe en ti y que te haga sentir sobre todas las cosas que eres importante y que te necesita. No porque sea un alimento para el ego es simplemente porque es un alimento para el alma. Un último consejo en la vida la gente siempre te va a criticar por lo que cree que eres te va a criticar por lo que dice que eres y te va a criticar por lo que quieres llegar a ser. Entonces lo único que tú tienes que tener en tu mente es que la única persona a quien tienes que agradarle es única y exclusivamente a Dios en la que ves en el espejo. Nunca bases tu autoestima o tu validación como hombre o como mujer en la creencia o en el pensamiento que otra persona tiene de ti porque recuerda que todo lo que las personas piensan de ti están en su divino derecho. Tú no puedes intervenir en los pensamientos que alguien pueda tener acerca de lo que piensa que tú eres, dices, haces o tienes. Eso es inevitable. Lo que sí puedes evitar es creer lo que esa persona dice, piensa o cree de ti. Tu autoestima, tu valía como ser humano, tu dignidad como persona y exactamente todo lo que tú quieras creer de ti mismo depende de ti, más no de lo que diga alguien que piensa que tú eres o haces. Entonces, recuérdalo muy bien. Estas palabras son con el único objetivo de que tu vida sea mejor de lo que ya es ahora. Cuídense. Hasta luego.